Claro, íbamos nosotros rumbo a la ciudad de Cacupe cuando veíamos a estacionar entrar un mando de una camioneta de dicha dependencia policial porque casi al igual que nosotros se topaba en ese momento con el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 60 años que estaba ya en estas condiciones sin signos de vida y tras ser embestido aparentemente por un automóvil a juzgar por algunas características de los elementos hallados en este sitio. El espejo retrovisor que nos hace presumir que podría tratarse de un Toyota Corolla o un Toyota Premio. Características similares a las de ese vehículo tenía el espejo. El conductor no se quedó en el sitio, al parecer siguió rumbo con dirección a Luque o pudo haber ingresado inclusive en el desvío Aitá Anguá. La policía comentaba que la víctima es un hombre que suele deambular por ese sector si bien no padece trastornos mentales, al parecer iba ingiriendo bebidas alcohólicas al momento en el cual se produjo este percance. Percance que se produjo en un sector y en donde como ustedes podrán observar es muy oscuro, carece de iluminación. Es más, uno de los focos del alumbrado público no funcionaba y en ese sector se produjo el accidente. No, no avisó una camioneta que está, estamos viniendo a 200 metros de acá. Se recogió una camioneta, nosotros les dijo que se encontraba aparentemente un cuerpo sin vida y ni van a encontrar ya ahí. Pero antes ustedes pasaron, no había nada todavía. No, no había nada, cuando nosotros pasamos. ¿Cuántos minutos más o menos después ya volvieron y encontraron esto? Media hora aproximadamente. Ah, media hora. ¿Solo algunos rastros del vehículo que quedaron por acá? Y aparentemente el retrovisor lo que quedó. ¿Es conocido el señor de la zona? Sí, he conocido al señor de la zona, según manifestaciones personales de la comisaría. ¿Es vecino acá de Torumanda? Así dice. ¿Suele estar por las calles a esta hora? Desconoce. ¿Desconoce? Sí. ¿Pero al menos sus familiares estarían por acá? Seguro que sí, vamos a estar investigando para aclarar el hecho.